Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Oye nada más que cumbión Y esto es para que lo bailen y lo gocen El tremendo Smoky El tremendo Kiki Mary Ortiz En New Jersey Y todos los tremendos de la rumba Música Póngale sabor Grupo Quintana Música Vaya pero que sabor Grupo Quintana Quintana Música 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 Gracias por ver el video.